Que por allá anda un suliano que canta Bueno el joropo se fue corriendo mi fama Pero eso si poco a poco Y eso que muchos decían que va a cantar ese loco Por escupir para arriba se están tragando sus mocos Y eso que para cantar yo no he estudiado tampoco El canto que yo produzco es un don del poderoso Mi canto criollo genuino, mi criollito como el coloso Es la voz del campesino, conturo y muy laborioso Que sin conocer escuelas es un hombre respetuoso Del símbolo de la patria y este folclor tan hermoso Del coleo venezolano, hombre de caballo brioso Tomador de la conquista que no anda con alborotos Buen amigo de los hombres y el clavel maravilloso Es la mujer de mi tierra, lo más grande y más hermoso Por eso como un tributo y mi canto lo reboso De patriotismo sincero a todo aquel que conozco También al desconocido que respete mi joropo Es un símbolo sagrado de un suelo maravilloso Y vaya este homenaje a grandes defensores del grupo Jairo Álvarez, José Mascareño y mi hermano Vilso Párez Que por allá anda un suliano con una pluma pulía Demostrando que es mentira lo que la gente decía Que solamente el género canta con la melodía Aquí queda demostrado que eso es pura fantasía Por ahí se va volando la copla mía Y aunque ha encontrado tropiezos aumenta sus energías Porque recuerda aquel dicho que mi padre me decía Que el amor y el interés se fueron al campo un día Pudo más el interés que el amor que me tenía Pero donde está la ciencia, allí está la copla mía Donde hay amistad sincera y no existe hipocresía Si Dios quiere y no me muero, veré mis metas cumplías Que es el reconocimiento de toda la gente mía Sin padrinos y sin vicios, rituales ni brujerías También recuerdo otro dicho que mi papa me decía Que no confiara en mujer ni amistad de policía Por eso voy poco a poco tras lo que soñé algún día Que es un sueño realizado pues solo cantar quería ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!